JB on the beat JB on the beat Por el libro voy contando Por un gallo y me relajo De califado volando Por la calle ruleteando No se preocupen lo que ando Porque yo me voy hablando Por arriba y por abajo Pero yo nunca me rajo Siempre ando al millón Porque en la vida soy El más cabrón Esta vida no más una Por eso paso en la luna Si no tienes pa' qué darle Pues listo para les madre De Texas para califas Una libradora mandando Con un gallo me relajo De califad para el paso Por la calle ruleteando No se preocupe como ando Siempre me verán jalando Siempre ando al millón Porque de la vida soy El más cabrón Esta vida no más una Por eso paso en la luna Si no tienes pa' qué darle Pues listo para el desmadre Ay no Ľ Ď 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 ¡Ah!